The Mickey Power Ice Dream ¡The Mickey Power! A los 11, es una misión opcional Lo que pasa es que me ha Me ha resultado muy atractiva la Gartijamos Entonces la vamos a intentar cumplir, ¿vale? Tenemos que neutralizar A los 11 guardias de seguridad Que estáis viendo en la pantalla, la Gartijamos Esas 11 caritas Para conseguir una tarjetita, pero bueno, la misión Como os digo es opcional, pero a mi me ha gustado Me ha hecho mucho tilín Me ha hecho gracieta, y la vamos a completar La Gartijamos, como os digo Sin cortar, sin hacer cortes de cámara Porque quiero que lo veáis todo Quiero que veáis todas las decisiones Lo primero que vamos a hacer, la Gartijamos, es quitarnos a este tío de en medio ¿Vale? Para acceder aquí a la zona A la sala de seguridad Y poder Poder piratear ese ordenador Para desactivar las cámaras ¿Vale? Creo que me da tiempo, la Gartijamos Creo que me da tiempo a pecarle un puñetazo Piratear la La cerradura Y pasármelo para adentro No tiene por qué haber ningún problema Al principio, ¿vale? La Gartijamos Vamos a esperar a que la cámara se vaya hacia allá Y empezamos Venga, empezamos con el primero La Gartijamos, vamos Venga, sin miedo Sin miedo Vale Vamos a darle caña Venga, vale, revelar Vale, empezamos Vale, aquí tenemos experiencia muy rica Vaya, hombre Esa experiencia la quiero Vale, ok Venga, perfecto La Gartijamos Perfecto, perfecto, perfecto Vale, vale, vale Que viene la cámara otra vez para acá Vale, ok Ok Lo tenemos Tenemos al primero La Gartijamos No hay suerte Vale Uno de ellos debe de tener la tarjeta Regístralos bien Venga, vale Uno de ellos tiene que tener la tarjeta Está claro, ¿no? Está claro que tiene que tener la tarjeta Mira, whisky Oh, yes Vale, sí señor Nada más Vale, vamos a poner el telón La Gartijamos Por si las moscas Vale, ok Debajo de la mesa tenemos una trampilla Que nos va a venir genial Para seguir avanzando Venga, vale Pirateamos ordenador Debería ir solamente a por el nodo Porque esto es bastante largo La Gartijamos Además no tiene experiencia Vamos a por él Vale, venga, venga Vamos Normalmente lo suelo intentar hacer Todos la Gartijamos Por la experiencia que nos dan Pero Tampoco os creáis Venga, vale Tenemos cuatro cámaras Esta es la de aquí Vale, perfecto La Gartijamos Las cuatro cámaras fuera Qué bien me siento macho Desactivando cámaras De verdad Siento como que tengo el poder Venga, perfecto Tenemos cuatro cámaras fuera Vale, vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí El problema es que hay muchos tíos Venga, fijamos Hay muchos tíos Vale, aquí salimos Donde las máquinas expendedoras Vale, no, no, no Vale, vale Mala idea Mala idea Mala idea Pero Mala idea Pero no es tan mala No es tan mala la idea O sea No es tan mala la idea Porque El personaje ese que está allí Está bastante lejos Yo creo Y lo podría esconder aquí Detrás de la De la máquina expendedora De hecho es que yo me puedo Esconder aquí detrás Me puedo esconder aquí detrás Lo cual quiere decir Lo cual quiere decir que Vale, vamos a Vamos a Vamos a esperar Vamos a esperar A que se dé la vuelta Y lo machacamos Vale, ahí lo tenemos Bien Venga, vale Tiene una Tiene una agenda de bolsillo Lagartijambos Debido a la amenaza de seguridad Vale, tenemos un código Tenemos un código Lagartijambos Tenemos un código Vale, y allí tenemos Otro tío Eh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale No hay ninguno cerca No hay ninguno cerca Por lo tanto No tendría que resultar Ningún problema Acabar con él Venga, vale Perfecto Lagartijamos Venga, llevamos tres fuera Madre mía Cómo me está gustando esto Me lo estoy pasando genial He abatido a otro guardia Y todavía nada Seguiré buscando Recibido Vale, vale Vale, ok En realidad no tengo por qué esconderlo Lagartijambos Sí, sí debería esconderlo, sí Sí debería esconderlo O sea, acaso No vaya a ser que la jodamos Venga, vale Los dos dentro Además tenemos que tener cuidado aquí Porque estamos en una zona restringida Nos pueden joder la vida Vale Vale, aquí no hay nada más Tenemos dos puertas Esta que lleva a dónde Vale, esta que lleva a ningún sitio Vale Media vuelta Venga, me voy a dar media vuelta Lagartijamos Vamos a intentar por otro lado Vamos a intentar por aquí Vale, vamos a Vale, estoy nervioso, eh Lagartijamos Estoy nervioso porque Porque nos podrían pillar en cualquier momento Y no No molaría nada Vale, mira Este me lo voy a cargar con la pipita Vale, a por él, a por él, a por él A por él Vale, vale, vale Vamos, sube Vale, perfecto Otra agendita Sí, señor He abatido a otro guardia Y todo Iba a la sala de seguridad De la recepción La controlada Arturus Venga, vale Arturus es el Recibido Es el código Venga La verdad es que Vamos de puta madre Lagartijamos Lo estamos haciendo genial Pensé que me iban a pillar enseguida Pero De momento lo estamos haciendo muy bien Vale Vale Tenemos aquí otro personaje Lagartijamos Tenemos aquí otro personaje Otro personaje Que ya está dentro De todo lo que viene siendo El fiestaco Vale Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Cómo no lo podemos quitar De encima El problema El problema es que estamos Vale, mira A lo mejor Desde esa sala Lo puedo Lo puedo dejar Cao Aquí tenemos un teloncete O sea que estaría genial Si el tío Viniera hasta aquí A ver Pues el tío hasta aquí No viene Vale Vamos a ver Que tuviéramos aquí Lagartijamos A ver si hubiera Alguna escalerita O alguna Trampilla O yo que sé Va a ser que no Va a ser que no Vale El tío se pira Vale Y estas escaleras ¿A dónde llevan? Pues creo que nos lo vamos A quitar de encima Lagartijamos Silenciamos ya la radio Dios Casi la cago Casi la cago Me cago en la puter Casi la cago Lagartijamos Vale Vamos a meterlo Aquí a la sala Esta Pon aquí Compañero Vale Venga Tenemos otra agendita De bolsillo Eh Tal, 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 tal Vale He cambiado el código De seguridad De la puerta Del catering Si necesitamos Una tarjeta En realidad Los códigos No nos sirven Para nada Vale No sé cuántos Nos quedan Lagartijamos Nos hemos cargado Unos cuantos Ya, eh Seis Quedan seis Lagartijamos Vale Lo estamos haciendo De puta madre Sabes Lo estamos haciendo Genial Vale Tenemos ahí A dos Dos allí Debajo No sé cómo Nos lo vamos A poder cargar Nosotros seguimos En zona restringida Con lo cual No nos conviene Que nos vean Para nada Vale, vale, vale Venga Tranquilamente Por aquí No hay nada Que oler Perfecto Pues volvemos Lagartijamos Y nos vamos a ir Podríamos ir Hacia arriba En realidad Podríamos ir Hacia arriba No sé qué conseguiría Yendo hacia arriba Vale No tenemos nada Y esto ¿A dónde da? Vale Pues da en una Da la zona En la que Hacia la que Estábamos Mirando Lagartijamos Que es donde Nos podríamos Quitar a estos Dos guardias De seguridad Que tenemos aquí Que en realidad Ese es fácil Lo que pasa Es que Hay gente O sea Vale Vamos a ver Cómo lo podemos Hacer aquí Lagartijamos O sea Si tenemos A toda esta gente Aquí Vale A los baños Lo podemos Meter en los baños Lagartijamos Pero para eso Tenemos que esperar Que aquí el colega Se pire Vale Ok Perfecto Y encima Tenemos una Tenemos una trampilla Que nos puede venir Genial Vale A ver Hacia dónde Donde se pone A mirar Vale Perfecto Vale Venga Lo pasamos Rápido Rápido Para adentro Rápido Para adentro Ok 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 Venga Vale Perfecto Lagartijamos He abatido He abatido a otro guardia Y todavía nada Seguiré buscando Recibido Dios Maravilloso Es maravilloso Mierda Madre mía Bueno Estos no se enterarán De nada Supongo No No creo que se den cuenta Vale Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Vale Perfecto Lagartijas Sí señor Vale Tenemos aquí al otro Que este lo suyo Sería Eh Noquearlo Y dejarlo Aquí detrás Suyo sería Dejarlo aquí detrás No creo que nadie Se enterara Vale Este creo que es Relativamente fácil No tiene por qué Darnos ningún tipo De problema El problema El problema es El problema es Que el tío No se va a pirar El tío no se va a pirar Vale Como vamos muy bien Lagartijamos Vamos a hacer una cosa Como vamos muy muy bien Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí la partida Y vamos a intentarlo ¿Por qué te arrojan tanto? Uy No puedo No puedo pegarle un guantazo No podía pegarle Lagartijamos No me ha dejado No me ha dejado Realizar la acción Macho Cago en la puter Desde aquí me dejará A ver si es que no me deja Precisamente porque no soy enemigo Porque estamos en una zona Que no es conflictiva Entonces No me deja No me deja pegar guantazos No me deja pegar guantazos No me lo puedo creer A ver qué ocurre Si le pego Un viaje No puedo estar más Pues no ha pasado Absolutamente Nada Vale Tenemos otra agenda De bolsillo Uuuu Vale Pero soy sospechoso Ah Vale El código de seguridad De la puerta Ya lo sabíamos eso Vale Tenemos aquí El que dice que soy sospechoso Se ha colado aquí dentro ¿Verdad? No Está arriba Vale Nos ha desaparecido Vale cojonudo Nos hemos librado Lagartijamos Nos hemos librado Vale mira Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro Y ahí arriba dos Vale Este era fácil Este era fácil Lagartijamos Vale Sí señor Tengo la tarjeta de acceso Llegaré pronto al catering ¿Me recibís? Miller Jensen ¿Estás ahí? Había trampas en las escaleras Uy ¿Estás bien? ¿Son las bombas? No Negativo Solo mierda de bajo perfil Estoy bien Oye Tengo que mover escombros Voy a tardar un poco más En llegar a tu posición Mucho cuidado Encontré al guardia Y tengo la tarjeta de acceso Me dirijo al catering Y Jensen Oye Menos mal que no la he jodido Con todo el escándalo que he montado Así que debes asegurarte De que la recepción Este despejada ¿Vale? Mac Corto Vale Lagartijamos Tenemos la tarjeta Pero todavía nos quedan Tres guardias Tres guardias Nos quedan Tres guardias Pero es que esto está hecho ya Esto está hecho ya Y tenemos a dos arriba A este nos lo podemos quitar Perfectamente Venga que nos quedan dos Madre mía Nos quedan dos Lagartijamos No me lo puedo creer O sea No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Vale Una nueva tarjeta de bolsillo Que no pone nada En absoluto Y nos quedan dos tíos Que están aquí Están aquí los dos Madre mía Lagartijamos Que estamos a punto De conseguirlo No me lo puedo creer Vale Este tío llega a bajar Por las escaleras Venga Dime que sí Dime que sí No pues Parece ser que no No Se pira para allá Dios 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 Venga va Que suerte he tenido ahí Vale Perfecto La fijamos Uno menos Uno menos Vamos a esconderlo Bien antes de que nos vea El otro tío de allí Vale 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 Aquí no te ve ¿No? Venga Ok Una nueva agenda De bolsillos Si señor Y nos queda Uno Lagartijamos Madre mía No estuches No estuches Sino cajas De tal De tal De tal De tal De tal Venga vale Venga perfecto Venga perfecto Lagartijamos Madre mía chaval Como lo estoy disfrutando Venga compañero Ven aquí Ven aquí Que te voy a meter un guantazo Joder Si señor Ven Ven Siete metros Vamos 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 Si señor Venga perfecto Lagartijamos Lo tenemos Madre mía Si señor Recibido Voy a entrar En la zona De catering Vale Pues lo tenemos Lagartijamos Me cago en la leche Nos hemos conseguido La misión Vale Ya estaría Ya tendríamos La misión conseguida Voy a avanzar Un poquito más Para que no sea No se os haga tan cortito El capítulo Vale Ahora lo único Que tendríamos que hacer Es investigar La zona Del catering Lagartijamos Es sencillo Vale De hecho Que es por aquí Es por aquí Por donde Por donde yo estoy Tenemos ahí una alarma Pero creo que ya no hay Gente dentro O si A lo mejor si hay gente dentro Y el sabe Miller Macri Estoy en el catering Jensen Creo que las comunicaciones Siguen jodidas Por la explosión De las escaleras ¿Sabes algo de Miller? Negativo Miller ¿Nos escuchas? Me cago en la puta Este edificio Se ha vuelto loco No me sorprendería Si estuviese en el aire Mira Te recibo bien Así que infórmame De acuerdo De acuerdo Tío Sound Tal no se que Tal tal Pun Ya está Vale Hay gente detrás Armas cargadas Todo el material Creo que estamos listos ¿Podemos continuar? Continuamos Orden recibida Marcha Ven aquí Ven aquí compañero Ven aquí cabrón Ven aquí desgraciado Pero no te mueras De esas maneras Madre mía Que mal se ha muerto El Jampo Por favor Vale Venga 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 Nada más Taquillas Muchas taquillas No va a haber Ni mierdas Mira si Munición de fusil De combate Granada PM La granada PM Mola Aunque no estoy usando Nunca ninguna No entiendo Por qué La verdad Vale Nada Ok Mira Tampoco las estoy usando Oh Si señor Venga Esa pistolita Piezas de fabricación Piezas de fabricación La verdad es que vienen genial Para mejorar las armas A tope De hecho La pipa Creo que la tengo ya La tengo ya Al máximo Si no me equivoco Vale Vamos a avanzarla La dejamos Vale Ok No tenía nada No tenía nada Por aquí tampoco hay nada Seguimos hacia adelante No hay nadie Y la misión esa La misión es allí La misión es allí No La misión es aquí dentro Pero aquí tenemos un tío Que nos lo vamos a quitar de encima Lo que pasa es que el cristal Creo que no lo atravieso A tomar por culo Muy bien Lagartijamos Muy bien Si señor Lo hemos conseguido Nos hemos quitado a todos De en medio Y no hemos dado la alarma No nos ha pillado ninguno Vale Ese ordenador No creo que valga para nada Madre mía Pobre gente Pobres guardias Se los han limpiado a todos O sea Se los han limpiado a todos No han dejado títere con cabeza Seguimos teniendo Mira Ahí tenemos una Una trampillita Una trampillita Nada Vale Si señor Vale Pues lo vamos a dejar aquí Lagartijamos Lo vamos a dejar aquí Justo Justo a un paso De la misión Vale Espero que no os enfadéis conmigo El capítulo La verdad es que me parecía muy interesante Hacer un capítulo solamente De matar tíos Aquí en la zona De la discoteque Y ya para el próximo capítulo Ya empieza la jarana La jarana guapa Porque de hecho En el capítulo seguramente Nos tendremos que enfrentar A Víctor Marchenko O alguna movida de estas El caso es que Todo esto ya Ya roza al final Lagartijamos Así que nada Muchas gracias por haber estado conmigo Y nos vemos en el siguiente capítulo Lova a ver Gracias.